Nos vamos a exteriores, restan 8 minutos para las 8 de la mañana. Los preparativos para el Día de San Cayetano, el patrono del trabajo, gente que va a pedir y agradecer por trabajo. Así está la iglesia allí en calle Buenos Aires, los preparativos. Lucas, contanos todo. Exactamente, para más detalles estamos con el padre Marcelo Franchini que justamente nos va a poder brindar más información en estas vísperas al Día de San Cayetano. Bueno, padre, bueno, buen día, gracias. ¿Cómo se preparan para la jornada de mañana? ¿Cuáles van a ser las actividades? Bueno, a partir de mañana abrimos el templo a las 6 y media de la mañana hasta aproximadamente las 21. A lo largo de esa jornada hay 6 misas, a las 7, a las 9, a las 11, a las 15 la misa presidida por Monseñor Eduardo Liceo Martín. No se hace la procesión ni la misa en la Plaza Libertad porque por razones obvias no queremos arriesgarnos a congregar muchísima gente porque, bueno, por todo este tema que estamos viviendo. Y después hay misa a las 17 y a las 19. ¿Cómo es el tema del aforo? Tenemos entendido que obviamente no van a poder funcionar con la totalidad de la gente que normalmente lo hace. ¿Cómo va a ser la organización? ¿Creen que va a alcanzar con que la gente simplemente venga y va a encontrar lugar? ¿Hay que reservar algún turno? No, no se reserva turno, la gente viene espontáneamente. El aforo nos lo va a ayudar a controlar la municipalidad de Rosario. Es un 50% de la capacidad del templo, aproximadamente unas 200 personas. Van a estar los bancos marcados en los cuales se puede sentar la gente. Y después, sí, la gente puede fluir, digamos, es lo que más precisamos en este día, que la gente al pasar por la imagen de San Cayetano, bueno, después pueda fluir hacia el templo y estar protegida. Nosotros vamos a insistir mucho en la sanitización este año. Va a haber muchísimos servidores, colaboradores del templo, así que con mucha predisposición y solidaridad va a sanitizar un poquito a la gente. Bueno, va a estar el templo demarcado con la distancia social, el uso de barbijo. Y después están las pautas litúrgicas también. No se puede comulgar en la boca, sino en la mano. Por este año le vamos a pedir disculpas a la gente, pero vamos a evitar también congregar gente en torno al agua bendita, que siempre se junta muchísima gente ahí para sacar agua bendita. Este año no va a poder sacar agua bendita. Así que desde ya le advertimos, para que no haya inconveniente, la gente tiene mucha devoción al agua bendita, pero lo va a tener que venir a buscar en otro día. En el hipotético caso de que llegaran personas y desbordaran la capacidad permitida, me explicaba, va a haber sonido disponible afuera del templo para que las personas con distancia, si no llegaran a entrar y no pueden venir en otro horario, puedan también presenciar la misa. Sí, va a haber algo de audio afuera, digamos, para que la gente al menos pueda escuchar la misa desde afuera. En este caso le vamos a pedir un poco de disculpas a los vecinos, pero sí, está el audio que vamos a conectar afuera para que la gente al menos pueda seguir la misa. Madre, ¿cuántos años hace que está ya trabajando aquí? Y ve algunos cambios en los últimos años respecto al tema de los fieles, la cantidad de fieles. Y digo puntualmente con San Cayetano, porque es el patrono del trabajo y porque es algo que justamente, lamentablemente, en este contexto de crisis está atravesando un momento complejo. Sí, el 7 de agosto es una fiesta que nos congrega a todos, digamos, y todos vienen a rezar, muchísima gente viene a agradecer lo que tiene y evidentemente otra gente viene a suplicar y a pedir que venga del cielo por la ayuda y la interacción de los santos, lo que muchas veces nosotros humanamente no nos podemos organizar como país. La gente viene a pedir el pan y el trabajo, la dignidad, viene a rezar. Bueno, este ha sido un año muy triste también, con muchas cosas muy complejas que ya son de público conocimiento, no es necesario que yo la describa. Pero bueno, la devoción, sí, yo hace ya 6 años, que va a ser ahora en febrero, que estoy aquí, la devoción es enorme y la gente canaliza mucho sus sentimientos, sus afectos a través de esta devoción popular. Vamos a repetir entonces los horarios de las misas. 7, 9, 11, a las 15, la misa presida por nuestro arzobispo, a las 17 y las 19. Déjame por favor aclarar que la misa de las 15 va a ser transmitida por el canal 5RTV y por la página de Facebook de la parroquia del arzobispo de Rosario. Y después también va a ser transmitida por canal 5 por Telefe el domingo a la mañana. Así que también la gente puede participar a través de los medios virtuales. Vivirla de esa manera, vale, digo, para la gente de fe que tiene algún problema para trasladarse o por alguna cuestión de salud, vivirla desde casa, con el tele, con el celu o por estas herramientas, vale también, cuenta cómo haber venido. Sí, por supuesto, es un acto de fe, de amor, de devoción. Y evidentemente el Papa Francisco también habilitó todas estas posibilidades, ¿no? Para que la gente pueda sostenerse en la fe, ¿no? Y tener la ayuda de Dios. Y además la gracia de Dios también llega, ¿no? Así que sí, por supuestísimo. Bueno, gracias. Ahí está, entonces, Gus, un adelanto de lo que va a suceder en el día de mañana, recordando entonces que no va a haber procesión, va a haber algunas calles cortadas, sé que ahora Marina lo va a estar profundizando, pero nosotros por lo pronto aclarar entonces cuáles van a ser los horarios de las misas, las modalidades y cómo se va a vivir entonces este día de San Cayetano, todavía dentro de esta nueva normalidad bastante especial. Por supuesto, por supuesto, Lucas, te agradecemos. Tenemos las vísperas de esta fecha tan importante, de una manifestación de fe impresionante en otras épocas, pero que la gente tendrá que tener mucho cuidado por la situación actual. No agolparse, tratar de utilizar los medios de comunicación para estar presentes, los mensajes que van llegando. Lucas, cerramos desde la iglesia, pero seguimos aquí, ¿eh? Con esta víspera del día de San Cayetano.